¿Listo? ¿Ya? Ya, Gare. No cobió ninguna. ¿Quién se lo ganó? ¿Rápido? Suéltelo, 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 suéltelo rápido, suéltelo una rápido. ¿Quién se lo ganó? Gustavo Molina. ¿Gustavo Molina? ¿Cómo es el número? 321-206-58-22. ¿Dalea? ¿Cómo estás? ¿Se lo conoce, no? ¿Quién se llama? De rifas fue Gustavo Molina. Gustavo Molina. ¿Los vamos para decirle que se acaba de ganar una rifa? Señor Gustavo. Ahorita tengo para que no entiendan. Bueno, salúm por el señor Gustavo Molina. Mire, lo que pasa es que lo llamó Macal San Andrésito, la 18. No, gracias. Es que estábamos en la rifa de un reproductor Blu-ray. Este man llama como regañando. Lo llamamos para decirle que usted ha sido ganador del reproductor Blu-ray. ¿Qué puede pasar de inmediato? Con fotocopia de la célula. Con fotocopia de la célula. No, con la célula arriba. Entonces, a ver si su merced puede pasar ahorita con fotocopia de la célula. No, no sé. Listo, bueno, sí señor. Que sea muy bien. Pero sí, señor, yo. Bueno.